Bueno, vamos a otro problema donde conviene utilizar la recursividad. Y el problema dice lo siguiente. Desarrollamos un programa que permita recorrer un laberinto e indique si tiene salida o no, empleando la librería TK-INTA. Para resolver este problema al laberinto lo representaremos con una lista de 10 elementos, de tipo lista, que en cada una haya 10 labels. Por eso vamos a lograr como una matriz de 10 por 10. Entonces, el valor 0 en la library va a indicar que representa que es el pasillo. Un 1 indicará que hay pared. El 9 será la persona que va avanzando, la persona nada más va a poder ir avanzando por los pasillos, no podrá atravesar paredes. Y el 5, que va a haber uno solo, es el que va a representar donde está la salida del laberinto. A la salida la ubicaremos en la componente 9, en la fila 9, columna 9. Fíjense acá, el 5, en la fila 9, columna 9. La persona comienza a recorrer el laberinto en la fila 0, columna 0. O sea, la entrada de la persona es acá en el vértice superior izquierdo. Los 0 y 1 los vamos a disponer en forma aleatoria. O sea, vamos a generar laberintos así en forma aleatoria distintos. Cuando ejecutamos el programa debe aparecer esta interfaz visual. Y cuando presionamos el botón recorrer, deberá ir mostrando a la persona que avanza hasta que llega al 5 o que nos diga que tiene salida o no tiene salida. Porque podría haber pasillos de tal forma de que no haya un camino al número 5, a lo que es la salida. Vamos a plantear entonces el ejercicio 318 Y vamos a copiar en realidad el programa para no codificarlo y vamos a tratar de analizarlo. Y vamos a ver dónde se aplica la recursividad. Recordemos un poco, tenemos que importar el módulo tkinter Le creamos un alias también del módulo tkinter Importamos el módulo ttk porque utilizamos las labels, botones de este módulo más actualizado, el ttk Importamos el módulo random porque vamos a crear valores aleatorios para disponer las paredes Para disponer el pasillo. Bueno, en el método init, porque lo planteamos orientado a objetos Creamos un objeto de clase tk Disponemos como título la ventana laberinto Inicialmente decimos que no tiene salida Disponiendo la bandera salida en false Y vamos al método generar laberinto Para generar laberinto hemos dicho que vamos a utilizar una lista Esa lista la vamos a llamar tabler o va a ser un atributo Y dentro de esa lista va a haber elementos de tipo lista Cada elemento va a tener 10 labels Lista fila Vamos a ver que acá planteamos dos for El for interno vamos a ir creando cada label Que van a estar asociados a la ventana 1 que hemos creado Van a estar dispuestos de color rojo Como vemos acá aparecen de color rojo el contenido del label Que es lo que van a mostrar Vamos a llamar un método retornar aleatorio El retornar aleatorio va a devolver un 1 o un 0 O sea el 1 indicando que es pared y el 0 que es pasillo Y vamos a hacer que mayormente se generen más pasillos que paredes Como hacemos generar un valor aleatorio entre 1 y 4 Cada vez que se genera el 1 devolvemos un 1 que es pared Y todas las otras veces el 2, el 3, el 4 Vamos a retornar un 0 Por eso aparecen la mayor cantidad Un 75% aproximadamente De pasillos de ceros Y de unos aparecen un 25% aproximadamente O sea el texto que aparece en cada label Los vamos generando aleatoriamente un 1 o un 0 Pero con mayor preponderancia del 0 Luego lo ubicamos a esta label Indicando los parámetros column y row Utilizamos las mismas variables de los for Para que se vayan indicando correctamente en filas y columnas A la lista fila le vamos añadiendo Llamando la pen la label que acabamos creando O sea vamos a tener una lista de label Cuando sale este for que ya la lista fila tiene 10 elementos Pasamos a la lista tablero A añadirle la lista fila Entonces ya vamos a tener nuestra lista con componentes de tipo lista Y cada elemento va a tener una label De esas listas internas Cuando sale de los dos for Vamos a obligar que Acá estamos accediendo a la lista tablero De la fila 0, columna 0 O sea la fila 0 El elemento 0 de la lista tablero Hay una lista Y de esa lista en el 0 Que vendría a ser el vértice superior izquierdo Obligamos a que haya un 0 Para que la persona pueda entrar a esa casilla como mínimo Y en la tablero su dice 9 9 configuramos la label para que haya un 5 Que es la salida Ahí hemos puesto un 0 y un 5 No importa que en esos lugares se hayan generado En estos dos for un 0 y un 1 Los cambiamos por un 0 y un 5 Para que pueda entrar la persona Y que exista la salida Bueno, este método generar laberinto Lo llamamos el mismo método Inix Que se inicializa cuando se crea la ventana Y ponemos dos botones Botón 1 y botón 2 Que son los de recorrer Y de generar otro laberinto El de recorrer Que vamos a pasar a analizar Más importante ahora Vamos a analizar el recorrer El analizar El analizar Fácilmente con tecla control Presionamos analizar Nos va el código del analizar En el analizar Vamos a definir El atributo salida Vamos a considerar que no tiene salida Nuestro laberinto Y vamos a llamar el método recorrer Que es el recursivo Al recorrer Lo llamamos, cierto, desde el analizar Y que le pasamos La fila y columna Donde vamos a empezar a recorrer el laberinto O sea, fila 0, columna 0 Venimos al recursivo Al método recursivo Lo primero que hacemos es un if Para analizar si Estamos en una coordenada Que está dentro del laberinto Fil debería valer mayor o igual a 0 Y menor a 10 Porque hemos dicho que es de 10 por 10 Nuestra matriz de label Y col mayor o igual a 0 Y menor a 10 Y además que salida tenga un false Inicialmente lo ponemos false Porque decimos que no tiene salida Hasta que probemos lo contrario Y que sí tiene salida Si estamos dentro del laberinto Y no tiene salida El laberinto hasta ahora Analizamos Cómo sacamos la etiqueta De la label Que estamos analizando Mediante El método cgets Y le decimos que queremos extraer El contenido La propiedad Tec De esta forma Nos va a devolver El 0 El 1 El 5 Si hay un 5 En esa coordenada Del tablero Es que hemos encontrado salida Y disponemos El atributo salida En true Para que se detenga La recursividad Ya no entre más Por este if Pero Supongamos que no hay un 5 Puede haber otros valores Por el else Vamos a analizar Si estamos en pasillo La primera vez que entremos En la 0 0 Seguro que este if Va a dar verdadero O sea Este if Va a dar verdadero Porque Estamos pasando La coordenada 0 0 Cumplen las 4 Las 5 condiciones Salida tiene false Y 0 0 Está en ese rango Esas 4 5 condiciones Dan verdaderas En esa coordenada En la 0 0 No hay un 5 Porque sabemos que hay un 0 Porque lo obligamos A tener 0 En esa coordenada Y por el else Analizamos si hay Un 0 en esa Que va a dar verdadero Porque Lo obligamos que hubiese un 0 Que es lo que hacemos En esa coordenada Llamando al método Configure Para esa label en particular Que está en la lista Tablero La fijamos con un 9 Por eso que Ahí va a aparecer un 9 Y le cambiamos el color A esa label Por el color amarillo Y acá es donde Aparece la recursividad Cuando una persona Ahí entra al laberinto Que es lo que vamos a hacer Vamos a recorrerla En las 4 direcciones Después de Disponer La persona En ese casillero Ahí nomás va a tratar De ir hacia la derecha Fill Va a ser un 0 Que llegaba Desde el analizar Y call Más 1 0 más 1 1 Entonces llama recursivamente Y va a tratar De ir hacia la derecha Y si hay un 0 Ahí nomás También dispondrá El 9 en ese lugar Lo pintará amarilla Y de nuevo Tratar de ir hacia la derecha Siempre intenta ir hacia la derecha Hasta que puede suceder O que se salga De las coordenadas Del laberinto O que ya haya encontrado Salida O que Venga acá Y ya no haya un 0 Sino que encuentre Un 1 Si encuentra un 1 Es que hay pared Y no puede seguir avanzando Se van a ir desapilando Las llamadas Probemos Nuestra aplicación Y veamos De que Si analizamos Este laberinto Si tiene salida Si lo Recorremos Vemos que El 9 Intenta ir hacia la derecha Hasta que se topa Con una pared Cuando se topa con una pared No puede ir más Hacia la derecha Pero se va a desapilar Y va a tratar de ir Hacia Una fila más abajo Y si va a poder Ir hacia abajo Ahí nomás va a tratar De ir hacia la derecha No va a poder Va a ir hacia abajo Hacia la derecha 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 No puede Hacia abajo No puede Retroceder No puede Subir No puede Y para este punto Ya se desapilaron Todas las llamadas recursivas Pero para este que fue la derecha Ahora intenta ir hacia abajo Después hacia la derecha No puede Hacia abajo Derecha 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 No puede Hacia abajo Derecha Derecha No puede Hacia abajo Derecha 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 No puede Se sale el laberinto Hacia abajo Hacia abajo O sea cuando llega hacia abajo Derecha no puede Se sale el laberinto Hacia abajo Derecha no puede Se sale el laberinto Y hacia abajo Y acá encuentra el 5 Cuando encuentra el 5 cambia el estado de salida en true y se empiezan a desapilar las llamadas recursivas porque ya no entran más por el primer if. Y vuelve, si salida está en true ahora, muestra que tiene salida el laberinto. Y con esto fijemos que es un laberinto, el algoritmo para recorrer un laberinto es muy conciso, muy corto, y eso se logra gracias a las llamadas recursivas. Es bastante por ahí complejo analizarlo, cómo se van apilando las llamadas recursivas. Hasta ahora todos tienen salida. Ahí tenemos un caso en que no tienen salidas. Se hace para cada una de las coordenadas, intenta ir en las cuatro direcciones acá, pero ninguna cumple la condición de poder llegar al 5. Y finaliza diciendo que no tiene salida. Se desapilan todas las llamadas porque hicieron para cada una de las coordenadas donde había un 0, intentó ir en las cuatro direcciones. Y se encontró o topó que no había, no puede avanzar ya que hay paredes o se sale del laberinto. Bueno, con esto hemos presentado un problema donde conviene utilizar las recursivas. Como estamos viendo, el algoritmo es muy conciso, estamos con 65 líneas prácticamente, y nos resuelve este concepto de recorrer, de generar un laberinto y de recorrerlo para verificar si tiene salida. Sin más, gracias.